Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver un tutorial fácil también sobre una cosa muy curiosa, que es mover el puntero del ratón con las teclas, concretamente con el teclado numérico. No es una cosa que sea bastante útil, pero en alguna ocasión nos puede salvar de algún apuro cuando no tengamos ratón y nos falle el panel táctil. Vamos a verla. Vamos a menú de inicio, hacemos clic derecho del ratón y luego entramos a configuración. Vamos a ir a accesibilidad, bajamos un poquito hasta la sección de interacción y sección de mouse. Aquí en teclas de mouse, activamos el interruptor y ya podríamos mover con el 2 por ejemplo, bajar el puntero del ratón, con el 8 subiría, con el 4 de izquierda, con el 6 iría a la derecha, luego tenemos 7, 9, 1 y 3, para mover, ya van a volver este puntero del ratón. Con esta casilla, elegimos si podemos usar esta función con el bloqueo numérico activado o desactivado. Por defecto, aparece ahí la bandeja dentro del icono de las teclas del mouse. Este icono lo puedo desactivar desmarcando esta casilla, en segunda, ya no aparece, y luego tenemos la posibilidad de aumentar la velocidad del cursor. Si pulsamos control, al pulsar el control, el cursor se mueve más rápido. Esta opción se puede desactivar con la tercera casilla. Tenemos aquí una deslizante para controlar la velocidad. Mientras más a la derecha esté el deslizante, antes se llegará a la velocidad máxima. Ahora se mueve mucho más rápido. Bueno, amigos, si esto es todo, creo que se les ha gustado. Espero que me puedan también ayudar con me gusta este pequeño proyecto. Un saludo y bueno.